This is life or death for a beautiful and fun and amazing sister. Please save my daughter and bring her home. Please, anything, any little tiny bit of information, please call. En la madrugada del 12 de marzo del año 2022, Naomi Iron, de 18 años, desapareció del estacionamiento de una sucursal de Walmart apresuradamente y sin dejar rastro. Sus hermanos comenzaron a moverse y descubrieron gracias a la amabilidad del personal de seguridad que las cámaras de aquella tienda consiguieron captar el momento en el que un hombre se mete en el auto de la chica y conduce sin siquiera darle tiempo a Naomi de bajarse de él. El tiempo corre y con muy poca información, la familia comenzó a recorrer todos los lugares posibles para encontrar información sobre la joven. Nadie se imaginaba que cada paso que dieran los llevaría a una resolución por demás turbulenta. Su caso fue uno de los que lamentablemente se enfrentaron a la incompetencia y la irresponsabilidad de los oficiales de la zona de Nevada en Estados Unidos. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que descubrieron? Pues bueno, en este video te lo voy a contar. Un video más largo de lo que normalmente te hago. Naomi Iron tenía 18 años al momento de su desaparición. Vivía con uno de sus hermanos mayores en Estados Unidos, mientras que sus seis otros hermanos se habían mudado al país norteamericano apenas un año atrás. Todos habían vivido en refugio de diferentes países de Europa y África debido al trabajo de su padre relacionado con el gobierno nacional. La joven había decidido mudarse a Estados Unidos porque quería tener un poco más de libertad, experimentar lo que era sentirse un adulto. Y la mejor opción para poder vivir y solventar sus gastos fue mudarse con su hermano mayor y compartir expensas. Me iba a mudar, pero después mi hermano me dijo, ¿por qué no solamente me pagas la renta de la habitación de la casa y puedes vivir aquí? Y yo pensé, eso suena bastante bien, no te voy a mentir, y podría quedarme aquí. Es un lugar donde me siento cómoda, un barrio que conozco, fácil de llegar al trabajo. Es un buen trato, será interesante. Para Casey Valley, el hecho de que su hermana no estuviera en su casa cuando él se despertaba era algo normal. Ella salía muy temprano de la casa y llegaba cerca de las cinco de la mañana al estacionamiento de la tienda para esperar a ingresar a su jornada laboral. De hecho, durante las horas de la jornada laboral, su día pasó con total normalidad. En la rutina de los hermanos, Casey solía irse a la cama antes de que ella llegara del trabajo por las noches, así que no se había dado cuenta de que la joven no había regresado a la casa. Fue al día siguiente que la preocupación se hizo intensa. Naomi no estaba en casa y no había señales de que hubiese llegado en algún momento de la noche. Fue entonces cuando comenzó a llamarla, solo para darse cuenta de que cualquier tipo de comunicación no llegaba a su destino. En la mañana del 13 de marzo, Casey solicitó hacer un reporte de persona desaparecida. En su denuncia, les mencionó que intentó comunicarse con ella en varias ocasiones y que no lograba pasar del buzón de voz, algo que no era normal, ya que Naomi pasaba mucho tiempo con su celular, ya sea platicando con sus amigos o en sus redes sociales, las cuales mantenía actualizadas constantemente. Tampoco se habían visto movimientos en su cuenta bancaria. Todo indicaba que la situación era una de riesgo. El oficial que le tomó la llamada le dijo que uno de ellos se acercaría a su casa para tomar el reporte personalmente, pero nadie lo hizo. De hecho, dos horas después de que el hombre terminara con esta comunicación, recibió una llamada del mismo lugar y de esta manera se daba paso a la primera falla por parte de las fuerzas de seguridad. Le conté lo que estaba sucediendo y me dice, escucha, no voy a presentar un reporte de persona desaparecida por esto. Los chicos de 18 años, ella tiene 18, puede hacer lo que quiera. No tienes evidencia realmente que demuestre que algo le pudo haber pasado. Yo le dije, esto no es normal en ella, porque si no vino a casa hoy, quiere decir que probablemente tampoco fue a trabajar. Y no sé qué le pasó. Casey se sentía decepcionado por la forma en la que los oficiales tomaron el caso de su hermana, por lo que decidió salir por su cuenta a buscarla. Junto a su novia, decidieron ir cuanto antes al Walmart y hablar con el personal de seguridad para revisar las cámaras. Casey recordó que su hermano utilizaba siempre el mismo lugar para estacionar su auto, porque cuando él llegaba a la tienda lo veía. Era un mercurizable del año 92, un modelo que casi no se veía en las calles, por lo que era fácil de reconocer. Las imágenes no tenían la mejor calidad, pero pudieron ver claramente el momento donde las cosas se ponían extrañas. A las 5.09 minutos de la mañana del sábado 12 de marzo del año 2022, Naomi llega al estacionamiento de Walmart y se queda en el interior del vehículo. Momentos después, un hombre cubierto con un suéter con capucha aparece caminando desde la esquina derecha inferior de la imagen y se queda mirando al auto por unos instantes, o bueno, por unos minutos. Después comienza a caminar con determinación hasta acercarse al auto. Lo rodea dirigiéndose hasta el asiento del conductor, instantáneamente ingresando por ahí al vehículo y sin dejar pasar el tiempo. Enciende el auto y se van del lugar. En ningún momento se ve que la joven salga del mismo. Así que con esta información, Casey vuelve a comunicarse con los oficiales para decirles que existen pruebas de que su hermana fue privada de la libertad. Creeríamos que con esto es suficiente como para tomar el caso con la seriedad correspondiente, ¿verdad? Pues bueno, el mismo oficial que se negó a tomar la denuncia por primera vez, vio las imágenes y tuvo un pensamiento completamente diferente. El policía se sienta y lo ve. Y dice, no lo sé, esto parece una venta de drogas. Yo le dije, mi hermana no consume drogas. Al mismo tiempo, los padres de Naomi se encontraban de viaje en Sudáfrica, donde su padre estaba trabajando con la embajada estadounidense del lugar. Se enteraron cuando su hijo mayor les contó lo que había sucedido e inmediatamente buscaron la forma de regresar al país para unirse a la búsqueda. Afortunadamente, la familia tenía contactos dentro del FBI, lo cual aceleró el proceso de investigación. Dos días después de la desaparición, oficialmente comienza la investigación policial, utilizando el video encontrado por Casey. Con un simple análisis, descubrieron que el hombre que se ve en las imágenes llevaba puestos pantalones azules. Una sudadera o una jurí de color claro y una máscara le cubría el rostro. También descubrieron que el sospechoso tenía una altura entre 1,80 y 1,95. La calidad de la imagen, como te había comentado, y la posición del hombre frente a la cámara hacía imposible encontrar más detalles. La calidad no era muy buena. De hecho, nos damos cuenta de que su rostro no se ve en ningún momento. Con esta información y el apoyo del FBI para iniciar la investigación, se comenzó una intensa búsqueda entre los diferentes locales comerciales de la zona. A todos se les exigió presentar una copia de sus cámaras de seguridad del día anterior a la privación de la libertad y del mismo día del hecho. De hecho, una gasolinera de la zona fue la que entregó las imágenes más revelantes. Hasta ese momento, horas antes de su desaparición, Naomi se había detenido a comprar algunos snacks antes de ir a trabajar. Inmediatamente, los oficiales comenzaron a difundir la imagen, ya que era potencialmente la última imagen real de la joven antes de su desaparición. Por otro lado, la familia continuaba haciendo el trabajo de búsqueda sin confiarse de los pasos de la policía. Su madre junto a las mujeres de su barrio dedicaban todo el día a la búsqueda de Naomi. Y por otro lado, su padre continuaba investigando junto al FBI, vigilando cada movimiento y saliendo a patrullar la zona acompañando a los agentes responsables. Su hermano Casey tampoco se quedó quieto y todos los días salía a recorrer la zona desértica para hallar algún rastro del auto de su hermana. La búsqueda continuó durante así. Y así fue que la búsqueda continuó durante unos días hasta que finalmente se hizo el primer hallazgo relevante. Y es que Naomi había salido en una cita con un hombre al que no conocía el día anterior a su desaparición. Le había mencionado a su hermano que con esta cita habían ido a una tienda de ropa usada, pero no le había comentado mucho más al respecto. También se supo que había mencionado que en su trabajo estaba siendo acosada. Sus jefes lo sabían y aparentemente habían tomado cartas en el asunto internamente. Al mismo tiempo, los detectives de Lion Conti hacen un descubrimiento sumamente importante que cambia la perspectiva de la investigación. A tres días de la desaparición de la joven, su auto abandonado por completo en un área descampada. ¿Te acercaste algo? Sí, me acerqué solo para asegurarme que nadie estaba adentro y nada más. El auto se encontraba cerca de una fábrica de pintura, a pocos metros del lugar donde la habían privado de la libertad, abandonado y con marcas en el suelo sobre la forma en la que se estacionó el mismo. Pronto harían un nuevo hallazgo, otra vez gracias a las cámaras de seguridad de la zona. El auto es registrado por las cámaras de un estacionamiento cercano al asfalto, que luego vuelve a tomarlo cuando lo estacionan en un espacio de tierra, cerca de las 3.30 de la tarde, 10 horas después del rapto. La situación cambió casi una hora después cuando una camioneta de color azul grisáceo hace el mismo recorrido y se estaciona cerca del vehículo. El conductor, a quien todavía no podemos identificar, sale de su auto y se acerca al de Naomi, donde se sube, y lo mueve hacia otro espacio haciendo una maniobra que aparentemente intenta dejar huellas. A pocos metros de distancia, luego se baja, se sube a su camioneta y se va del lugar. ¿Por qué hizo esto? Es la pregunta. Pues bueno, hasta el momento no se tenía un motivo en concreto, pero afortunadamente, el modelo de la camioneta hizo que la investigación avanzara rápidamente. Se trataba de una Chevrolet Silverado del año 2020, por lo que se hizo una lista de todas las personas en el condado, dueñas de una camioneta de este estilo. Esta búsqueda parecía difícil, pero pronto se hicieron avances hasta dar con una persona en particular, un hombre llamado Troy Driver, cuyo prontuario estaba lejos de verse limpio. La vida de este hombre parecía ser bastante normal. Empleado de una compañía minera que vivía con su novia, Sulema y los dos hijos de esta. También decía ser amante de la naturaleza y disfrutar de irse de campamento. Lamentablemente, la vida de este hombre no era completamente color de rosa y su realidad era bastante opuesta. Para empezar, Driver era un hombre que tenía un historial criminal bastante particular, cuyos inicios se dieron a la cortada de 14 años en el año del 94. Sus primeras víctimas habían sido animales quienes sufrieron torturas hasta el final de sus vidas y menos de un año después empezarían a sumarse otros cargos como violencia física, hurto y robo armado. Para el 97, a sus 17 años fue sentenciado a 15 años en prisión por haber sido cómplice de un crimen cometido por su novia de aquel momento. Drive se declaró culpable por haber ayudado a deshacerse del cuerpo. Pero claramente, este no había sido el único caso en el que se encontró envuelto. En marzo del año 2021, por ejemplo, exactamente un año antes de la desaparición de Naomi, había sido denunciado por conducta inapropiada. La denunciante había sido su hijastra de 16 años y que el reporte fue cerrado debido a que la joven no quiso cooperar con la investigación. Pero la pregunta es, ¿no quiso o no pudo? ¿Por qué? Recordemos que ella y su hermano viven bajo el mismo techo que el presunto acosador. Aparte, entre todos estos detalles, a la lista se sumaba su altura, que coincidía con la información que tenían los oficiales, entre otros detalles. Y así, Troy se convirtía en el sospechoso principal de la desaparición de Naomi. Poseedores de estos detalles, los investigadores comenzaron a apostar a sus uniformados en zonas cercanas a su residencia para tenerlo vigilado. Mientras tanto, se gestionaba también una orden para revisar su domicilio y los registros de los celulares que utilizaba el laboral y el personal para determinar su ubicación, algo que en un principio daría señales mixtas. Cuando se hizo la investigación, descubrieron que ambos celulares marcaban que, al momento del crimen, Driver se encontraba en su residencia. Sorprendentemente, en un momento, si no fuese que a esa misma hora las cámaras de Walmart lo habían captado haciendo algunas compras. Eso, y que también las cámaras de la gasolinera captaron el momento en que se acercó para cargar su tanque. Finalmente, el detalle más importante era la camioneta que se encontraba estacionada en la zona descampada frente al estacionamiento de Walmart a las 4.22 de la mañana del día de la privación de la libertad. Y si faltaba algo más para confirmar sus sospechas, más de una cámara de seguridad lo captó caminando por la zona cerca del auto del adolescente y también en estacionamientos aledaños. Era claro que había llegado a ese lugar con un solo propósito encontrar a su víctima. Sin embargo, pasaron 13 días desde la desaparición hasta que los oficiales finalmente hicieron un arresto. Pero aquí la pregunta más importante y Naomi ¿dónde está? Pues bueno, todavía no había siquiera señales o pistas de su paradero. Al momento de llevar a cabo el operativo, Driver se veía relajado así como si no tuviera nada que ocultar. Los oficiales notaron que se mostró cooperativo, hizo algunas preguntas pero no se opuso a ser detenido. Cuando el sospechoso llegó a la comisaría, los oficiales ya tenían órdenes listas para el allanamiento de su casa y la de su madre quien, por cierto, no estaba para nada contenta con la situación. Los oficiales le hicieron saber que tenían una orden y debían conversar con ella y su marido para hacerle saber la situación actual. Además, dentro de la casa había niños por lo que tuvieron que tomar recaudos con ellos. ¿Por qué quieren llevarse nuestras armas? Tenemos motivos para creer que Troy tiene armas de fuego aquí. Vamos a llevarlas al laboratorio para saber si tienen algún tipo de ADN o huellas digitales que pertenezcan a Troy en alguna de las armas de esta residencia. Los padres de Driver aseguraron que tienen cuatro armas escondidas en un lugar alejado de los niños para evitar accidentes y dentro del enojo de la mujer simplemente aseguró que no tienen nada que ocultar y que la policía podía revisar todo simplemente evitando destrozar su casa. Sulema, por otro lado, la novia de Troy y sus hijos serían llevados también a la comisaría para ser interrogados. Mientras tanto, el interrogatorio del principal sospechoso se lleva a cabo junto a otros oficiales de la policía. ¿Estás al tanto del caso de secuestro de Naomi Irion? Sí. ¿Me puedes hablar de eso? Mi novia me mandó algo de Facebook al respecto y leí que fue secuestrada y una camioneta muy parecida a la mía decían que la estaban buscando. ¿Por eso estoy aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Tú lo dijiste cierto? Tienes una camioneta que se ve igual a esa. ¿Y por qué tengo una camioneta que se ve igual? ¿Me están acusando por eso? Sí. Quiero un abogado. Troy decide dejar de hablar y solicitar a un abogado alegando ser inocente pero mientras tanto la investigación va presentando nuevas pruebas. Su lema confirma que el fin de semana de la desaparición de Naomi su familia hizo una reunión a la que todos asistieron menos Troy ya que tenía otras cosas que hacer. Para obtener más información la mujer entonces es interrogada por los oficiales y también se le comunica el pasado criminal de su novio algo que según ella conocía pero que no sabía la verdadera gravedad de los hechos. Dentro de lo que ella sabía Troy había sido incriminado por algo que no había cometido y su madre lo había ayudado incluso tomando la decisión de mudarse para comenzar una nueva vida. Pero bueno en esas semanas también había comenzado a tener algunas actitudes sospechosas que no terminaban de encajar en la forma en la que Driver solía comportarse y es que un fin de semana en el que se suponía que estaría en su casa para acompañar a uno de sus hijos que había sufrido una pérdida decidió que se iría a acampar. Había dicho que toda su familia podía acompañarlo pero cuando se negaron tomó la decisión de irse solo. Al irse solo no existía forma de confirmar una coartada. En ese video que por algún motivo no lo sacó no lo borró está ahí mismo. Él llegó a casa el 12 a las 7.55 salió de su camioneta y está caminando cuando llega a casa y tiene las manos en los bolsillos y su cabeza está gacha y cuando llega frente a mi Subaru empieza a voltearse y luego hace así y se lo ve muy triste muy preocupado. Después de este viaje de camping Zulema notó que su comportamiento era extraño. Se quedó hasta altas horas de la noche limpiando la camioneta algo que no solía hacer e incluso se apresuró para cambiar las llantas de la camioneta algo que venían posponiendo para hacer cuando tuvieran la devolución de sus impuestos. Todo esto indicaba que Troy estaba ocultando algo pero ¿cuál era ese secreto? Cada detalle que Zulema mencionaba se transformaba en algo incriminador para su pareja como el hecho de que disfrutaba escuchar audiolibros sobre asesinos seriales y la historia de Israel Kiss un matón que había acabado con la vida de una niña y que la había mantenido en hielo por lo que podría sacarle fotos al cuerpo y la niña se veía como si estuviera todavía con vida. Sin embargo un detalle crucial que vincula directamente a Naomi con Troy Driver son las aplicaciones de citas Naomi utilizaba estas aplicaciones para conocer gente y salía en citas frecuentes como la que te dije anteriormente el día anterior a la privación de la libertad la joven había salido con alguien. Troy por su parte mantenía un perfil en las aplicaciones de este estilo muy activo por lo que podemos deducir que ambos se conocían de esta forma. para este momento aparte ya habían pasado 15 días desde la desaparición de Naomi el tiempo corría rápidamente y cada vez se alejaba más la posibilidad de encontrarla con vida. Así decidieron hacer público el anuncio de la detención de Troy Driver con la esperanza de que alguna persona pudiera sumar algún tipo de información a la causa. Desde ese momento varias personas llamaron para dar información al respecto incluyendo mujeres que confirmaron haber sido seguidas por una persona muy parecida a Driver al mismo estacionamiento donde Naomi fue privada de la libertad. Otra llamada que alertó a las autoridades fue la de un compañero de trabajo del hombre que aseguró que un mes antes de la desaparición había llegado un excavador a su trabajo a pedido del mismo Troy Driver. El mismo empleado pudo hablar con la persona que hizo la entrega y recibir la dirección a la cual había sido llevada la maquinaria. Se trataba de un lugar aproximadamente a 25 kilómetros de la compañía exactamente en la zona de la mina de hierro Buenavista. Ahí en el medio de la nada en un lugar al que difícilmente llegarían los oficiales por cuenta propia y al que no hubiesen tenido acceso si no fuera por la información que entregó el compañero de Driver hicieron el hallazgo que menos querían hacer. El 29 de marzo poco más de dos semanas después de la desaparición de Naomi se hizo la exhumación de una tumba improvisada donde había restos humanos. Dos días tardaron en confirmar que los restos lamentablemente pertenecían a la joven de 18 años. La autopsia confirmó que la víctima había recibido un disparo en la parte trasera de su cabeza y luego en el pecho. Este último disparo había sido hecho cuando el cuerpo ya se encontraba en el agujero que se transformaría en su tumba. Lamentablemente también se confirmó que previo a que perdiera la vida o que se la arrebataran se habían aprovechado de ella íntimamente. Por toda la zona también se encontraron marcas de las llantas de la camioneta de Driver específicamente las que tenía antes de hacer el cambio urgente. Muchas personas a su vez testificaron después que habían visto a Driver operando la excavadora. Oficialmente no quedaron dudas entonces Troy Driver ahora era mucho más que un sospechoso. Después de enterarse de todos estos detalles Zulema decide cooperar con la policía en todo lo posible con respecto al caso. Troy sin saber esto decide llamar a su novia para conversar con ella. Los oficiales están a su lado cuando ella recibe la llamada. No sé si puedes responderme ¿estás siendo honesto conmigo? Cariño ¿Qué? Cariño estas llamadas son grabadas me van a hacer ver como culpable y no voy a salir más de prisión. Estar escuchando las cosas que dicen de ti todo lo que estoy recordando sobre ti. En abril del año 2022 Troy Driver es acusado formalmente por asesinato robo hurto de vehículo y destrucción de evidencias. Adicionalmente se le acusó por abuso ya que su ADN estaba sobre el cuerpo y en el interior de Naomi. Meses después logró hacerle llegar a su ahora exnovia Zulema una carta en la que admitía su culpabilidad en todos los cargos y en algunas frases expresaba que se sentía lleno de culpa y remordimiento y que no podía vivir con esa sensación. No pasaría mucho tiempo hasta que el hombre tuviera su primer intento de quitarse la vida. En total serían dos sus intentos incluso cuando estaba siendo vigilado constantemente. El tercer intento por quitarse la vida fue finalmente el último. Este tipejo se quitó la vida cobardemente. A comienzos después de agosto del año 2023 Troy Driver de 43 años al momento pues te digo se quitó la vida en la prisión de máxima seguridad donde se encontraba esperando el juicio por el crimen de Naomi. Estaba solo en su celda y no tenía contacto con otros detenidos. Para la familia de Naomi por otro lado el juicio hubiese sido una forma de darle cierre a algo que les dejaría una marca por el resto de su vida. Tanto su madre como su hermano confesaron que de alguna manera esta noticia les daba una sensación de alivio por el hecho de que no existieran más víctimas de Driver pero no puede negar que de alguna forma la partida de este tipejo es también algo que les generó impotencia. Casos como el de Naomi nos pueden llegar a despertar la ira de la injusticia y unas cuantas preguntas entre ellas son ¿qué hubiese pasado si la familia no tenía contactos dentro del FBI? ¿cuánto tiempo más hubiesen desestimado el caso de la joven? Al final es difícil pasar por alto la negligencia policial y el hecho de que las familias tienen que hacer las búsquedas por su cuenta propia porque los servicios de seguridad no cumplen con su propósito más importante que viene siendo proteger a los ciudadanos pero si te gustan estos tipos de casos ahora puedes encontrar mi podcast en muchos más misterios son todos los jueves de la vida la tierra con su propósito la tierra se encuentro no cumplen o no cumplen la tierra y la tierra se encuentro